Ayer domingo se desarrolló la segunda edición de la carrera de atletismo Coreca 10K a beneficio de la reconstrucción de la Catedral de San Marcos con la participación de aproximadamente 450 deportistas los hermanos Blanca y Luis Orozco fueron los grandes triunfadores en dicha competencia A base de esfuerzo se me dio el primer lugar, muy duro pues toda competencia es muy difícil dependiendo de los rivales que están pero sí, tomo en cuenta a todos los corredores porque todos son buenos corredores Bueno, hoy una competencia reñida con Sabino Méndez, pero después lograste sacar ventaja Sí, pues mentalmente venía bien, pues físicamente no me sentía muy bien pero bendito sea Dios, pues venía planificando atacar en lo que encontraba en la subida pues bendito sea Dios, se me dio la oportunidad de poder atacar en la subida pues me logré jalar un poco y es cuando me mentalicé de llegar en primer lugar ¿En cuánto ha parado el cronómetro hoy? Pues 32 minutos y 58 segundos Agradezco a Dios, verdad, por la oportunidad que me da las fuerzas hoy con segundo año consecutivo ganar esta competencia muy feliz por mejorar mi tiempo ya que el año pasado le tuve 39.11 La organización ha quedado complacida con los participantes aunque se pensaba contar con más atletas lamentando que muchos no llegaran y aportaran a la reconstrucción del Templo Católico Esperábamos contar con un número aproximado de 600 pero tenemos más o menos un promedio de 450 atletas inscritos y corrieron alrededor de unos 350 como ustedes se pudieron dar cuenta Para nosotros es muy bueno porque de alguna manera también deja algunos dividendos para nuestras arcas para poder seguir haciendo la reconstrucción de la Iglesia Catedral y estamos muy contentos con eso agradecidos con todos los medios de comunicación agradecidos con todos los patrocinadores agradecidos con todos los atletas que vinieron porque para nosotros ha sido un éxito El recorrido fue disputado por los corredores que impusieron su ritmo desde un inicio Los ganadores demostraron por qué tiene un nivel alto en los 10 kilómetros Los fondos recaudados serán destinados para que continúe la reconstrucción de la Catedral de San Marcos Imágenes Luis Fuentes, reporta R.J. Orozco